Muchas gracias de nuevo a todos por celebrar Arte y Feminismo, año número 10 el día de hoy. Yo me llamo Kira Wiesewski y tengo el honor y el privilegio de ser directora ejecutiva aquí en Arte y Feminismo. Yo me uno a ustedes desde el evento en persona en Houston. Estoy sentada afuera de la sala principal ahorita donde estamos haciendo nuestras comidas al aire libre en Houston el día de hoy. Así que estoy muy emocionada de tener una conversación sobre un recurso maravilloso que Wikimedia Argentina estrenó el año pasado. Sobre cómo escribir sobre la comunidad LGBTQ+, en Wikipedia. Primero quiero compartir que Arte y Feminismo, el espacio, el acuerdo del espacio valiente y amistoso de Arte y Feminismo. Si pueden compartir la diapositiva, si no, no hay problema. La meta de esta sesión es crear un espacio alentador para aprendizaje colectivo. Esto requiere comportamiento intencional en el que los participantes están conscientes y son responsables del efecto de sus declaraciones y acciones sobre otros. Entonces, respetamos nuestras experiencias y las experiencias de otros y reconocemos que no podemos hacer este trabajo unos sin otros. Nos tendremos responsables y fomentaremos un espacio valiente y amistoso. Pueden ver el acuerdo del espacio valiente y amistoso aquí en la pantalla. Una nota logística. Oradores en esta sesión van a estar presentando tanto en inglés como en español. Por favor, tomen un minuto ahora para seleccionar en qué canal de idioma que sea apropiado para ustedes. Esta es una imagen para ayudarles a navegar. También hay personas en el chat que están disponibles para ayudarles si necesitan ayuda. Conmigo aquí hoy está Vic Sofristo de Wikimedia Argentina, Owen Blacker de Wikilgbtq Grupo de Usuarios y Sofía de Arte y Feminismo. Todos han sido colaboradores maravillosos sobre la traducción sobre Wikimedia Argentina que creo originalmente. Me gustaría darles la bienvenida para decir hola, compartir sus pronombres, para que podamos hacer una presentación rapidita. ¿Por qué no comenzamos contigo Vic? Hola, buenas tardes desde Argentina. Al menos aquí es el inicio de la tarde. Mi nombre es Vic, como me presentó Kira, yo soy parte de Wikimedia Argentina. Concretamente soy la persona responsable del programa de cooperación y descentralización de Wikimedia Argentina. Y también colaboro con Wikimedia LGBT, que en este momento formo parte del comité organizador de Curie Wikipedia. Que es una conferencia virtual que está a punto de ocurrir. Estoy acá para presentarles este recurso, que como comentaba Kira hace unos minutos, lo hicimos, si no me equivoco, hace ya un par de años. Ya tiene casi dos años en español. Y que está a punto de ser lanzado en inglés después de un proceso de colaboración para traducir el recurso. Se trata de una guía que lo que busca es ofrecer reflexiones y herramientas sobre cuáles son los desafíos y qué significa escribir sobre personas trans, travestis, lesbianas, gays, bisexuales y otras identidades de la comunidad LGBT en la enciclopedia libre. Quisiera confirmar que está funcionando bien la interpretación, porque acaba de salir un cartel que no terminó de comprender. ¿Se escucha bien? Excelente. Bien. El equipo de traducción fue colaborativo, estuvimos colaborando desde Wikimedia LGBT, Art and Feminism y Wikimedia Argentina. Y llevó unos meses hacerlo, así que les vamos a comentar cómo fue esta experiencia. Primero quería presentarles cómo surge este recurso, para entender también un poco qué contiene el recurso, qué propone el recurso. En Wikimedia Argentina nos dimos cuenta, entendimos que era importante ofrecer alguna solución o una reflexión o una propuesta para reducir las brechas de contenido vinculadas a la cultura LGBT, a la historia y a las biografías de las personas significativas para la comunidad LGBT. Inicialmente nuestro objetivo era hacerlo a nivel local, en Argentina, intentar reponer parte de la historia de nuestra comunidad en Wikipedia. Y luego ampliamos ese objetivo al resto de países hispanoparlantes y ahora estamos intentando un gesto aún más global de que el recurso sirva para otras regiones lingüísticas. Lo que queríamos hacer inicialmente, allá por el 2021, era colaborar con la comunidad LGBT de Argentina para pensar esos desafíos que identificábamos en Wikipedia y para pensar cuáles eran los tejidos que podíamos armar para saldar esa brecha. Lo primero que nos pareció importante fue escuchar a la comunidad LGBT, entender cuáles eran sus intereses y sus necesidades a nivel local y acompañar la gente. Y para eso hicimos un conjunto de talleres y actividades en las que fuimos intentando relevar esas inquietudes. Y construir de a poco una cercanía con personas de la comunidad LGBT, activistas de la comunidad LGBT que pudieran estar interesados en acercarse al movimiento Wikipedia. Inicialmente, uno de los gestos que quería comentarles, porque puede servir para otros capítulos o grupos de usuarios, fue tener muy en claro qué era lo que le íbamos a proponer a la comunidad LGBT y escuchar ese feedback para retroalimentar las siguientes propuestas. Y entre ellos fue tener en cuenta cuál era la agenda específica de la comunidad LGBT y para eso llevar adelante, para estar en contacto con esa agenda, una estrategia de comunicación. Empezar a tener en cuenta cuáles son las fechas significativas de esa comunidad para construir nuestras actividades. Voy lento, espero que se entienda, es difícil leer en inglés y hablar en español, así que si me tropiezo, estoy lidiando con el bilingüismo. En la primera colaboración y escritura de esta guía, la hicimos en relación con Victoria Estefano, que es una travesti argentina, activista, formó parte de las primeras marchas del orgullo en su localidad, que es una pequeña localidad de Argentina que se llama Santa Fe. Y luego en el segundo estadio, que tiene que ver con este proceso de traducción, colaboró con nosotros San Milet, que es un activista transmasculino lésbico. Se dedica principalmente al trabajo social y acompaña a procesos que tienen que ver con la salud mental, sobre todo de las personas trans y travestis. Tiene un libro muy interesante, que si lo quieren leer está en español, se llama Cisexismo y Salud. Y se sumó también a colaborar con nosotros Keith Hayam, que luego les presentará en más profundidad a Owen, pero es un escritor historiador especializado en historia trans y queer. Escribió un libro que se llama Before We Were Trans, que está ahí el título entero. Y nos colaboró haciendo algunas notas que ya comentaremos. Y también el equipo de grupos y capítulos de Wikimedia, como comentaba antes, Wikimedia LGBT, Arte y Feminismo y Wikimedia Argentina. A modo de una breve presentación, la guía está acompañada por este trabajo de Anne Milet, que es una nota sobre la palabra travesti. Discutiremos ahora más adelante por qué decidimos hacer esta nota, pero encontramos en el proceso de traducción que la palabra travesti no era transparente para el inglés, ni probablemente para otras comunidades hispanoparlantes que pudieran usar el recurso. Es una palabra que en Argentina y en otros países de América Latina pasó de ser un insulto a convertirse en un gesto de orgullo de recuperar esa palabra por parte de las activistas travestis. En un recorrido que resuena a lo que ocurrió con la palabra queer en inglés. Pero esto no pasó en todos los países hispanoparlantes. De hecho, en España, travesti no tiene la misma aceptación amplia que tiene en América Latina y en Argentina en el activismo LGBT. Ni es recuperada con la misma fuerza. Y para nosotros fue importante conservar esa palabra, como charlaremos ahora en unos minutos, para intentar sostener ese ejercicio de descentralizar los contenidos que usamos en nuestro movimiento para pensar las cosas que hacemos. Owen, te cedo la palabra. Un minuto. Bueno. En la misma vena que queríamos clarificar la palabra travesti para públicos que a lo mejor no están familiarizados con este creímos que hay una historia similar de cambio de lenguaje en inglés. Entonces, nos comunicamos con el Dr. Kid Ham, que es escritora académica y practicante, que, como mencionó Vic, publicó un libro de Antes de que fuéramos trans, Before We Were Trans, que ganó un premio en 2023 para libros no ficción transgénero. Esta historia de no conformista de género cuenta la historia de las personas que nos muestran que el género nunca ha estado fijo, centralizado o sin reto. El trabajo académico de Kit se enfoca en desarrollar nuestros nuevos enfoques metodológicos para género trans y sexualidad en cultura y literatura. Entonces, el libro también se trata sobre la historia y cómo podemos hacer historia de una manera más humana, ética y antirracista. Entonces, creímos que Kit sería ideal para escribir una nota en el uso del lenguaje en inglés. Y quieren desfamiliarizar algunos de los términos que a veces tomamos dados por sentado cuando escribimos sobre el pasado para ayudar a los lectores a entender que cosas como hombre, mujer y cross vestirse antes eran rechazantes, como por ejemplo la palabra transgénero. Entonces, trabajamos con Kit para hacer este artículo que se incluyó en esta guía. Te lo paso a ti de regreso, Vic. Dentro del contenido que trae el recurso, hay una identificación de cuáles son las barreras que encontramos cuando queremos escribir sobre la comunidad LGBT en Wikipedia. Anoté algunas de las más importantes, entre ellas está la tensión que vemos en relación al concepto de relevancia de enciclopedia o de notabilidad, que es la palabra que se usa en inglés. Y tiene que ver con la dificultad para encontrar las suficientes fuentes para llegar a ese criterio de referencias que necesitamos para garantizar que nuestro contenido tiene cierta relevancia. Esto, entendemos que se debe principalmente a la invisibilización histórica que ha vivido la comunidad LGBT. Esa invisibilización implica que los eventos o los hitos de la historia que han sido significativos para nuestra comunidad, las personas, incluso las producciones culturales, no fueron documentadas o no lo suficientes como para poder construir esas fuentes. A la vez, nuestra comunidad tiene, por uno de los rasgos principales, que parte de su historia todavía está muy sujeta a la oralidad, al menos en varios países de América Latina y en la Argentina es así. Así, buena parte de nuestra historia aún funciona en un registro de la oralidad y tenemos una falta, una carencia de registros gráficos. También encontramos que hay pocos o casi ningún registro fotográfico o audiovisual. Entonces, así como no se escribió sobre nuestra historia, tampoco se registró nuestra historia en fotografías o videos. Esto nos genera un vacío de fuentes que hace que efectivamente nos lleguemos a ese criterio enciclopédico. Cuando pensamos en qué fuentes sí tenemos en este momento, de dónde podemos sacar información, uno de los lugares más importantes es la producción periodística. Y si bien, de un tiempo a esta parte, esa producción es cada vez más caudalosa, tiene cada vez más artículos que aparecen sobre la comunidad LGBT, hay ciertas identidades que quedan un poco más invisibilizadas que las otras. Podemos decir que por la historia que viene teniendo la visibilidad pública y el activismo político de la comunidad LGBT de muchos países de América Latina, empezamos a encontrar más producciones, o al menos la recuperación de la historia y de la memoria de algunas identidades, mientras que otras, recién en los últimos años, empezaron a acceder a esa posibilidad de narrar sus historias. Por eso identificamos que para las identidades travestis y trans, estos vacíos son todavía más profundos que para el resto de las identidades de la comunidad LGBT. Y no solo se trata de que faltan fuentes, o de que no hay suficiente producción, sino también de qué nos encontramos cuando vamos a buscar esa producción periodística que fue escrita en su momento. En muchísimos casos, cuando se trata de personas trans y travestis, y lamentablemente esto también se extiende al resto de identidades, solo que en otros momentos históricos, un poquito antes, nos encontramos con procesos de criminalización y de lo que llamamos espectacularización de esas vidas. Es decir, las vidas LGBT entran a los registros periodísticos como posibles criminales o como algo que tiene que ver con el orden de lo exótico, del espectáculo, de lo que tiene que estar puesto como eso extraño que nos llama la atención. Y en ese vacío de posibilidades de narrar nuestra historia, quedan silenciados muchos hitos históricos y personas que formaron parte de nuestra comunidad, que fueron construyendo la posibilidad de que nuestra comunidad tenga más visibilidad social. Además nos encontramos que buena parte de esa producción tiene un problema severo con el uso de los pronombres para referirse a las personas LGBT y sobre todo a las personas trans y travestis, con los nombres que ponen a circular de esas personas, y con la aparición de nombres muertos de personas que no se identificaban bajo esos nombres en su trayectoria como activistas. Solo por tener un ejemplo, que es uno de los ejemplos que están presentes en la guía, si yo quisiera en este momento escribir sobre una de las personas que fue punta de lanza para que existiera la ley de identidad de género en Argentina, que es una ley de avanzada que ha supuesto un horizonte político para un montón de otros debates sobre la identidad de género a nivel legislativo en otros países, cuando yo quiero escribir sobre Karina Urbina me encuentro con un vacío de información feroz que no me permite hacer ese artículo. Esto es así porque Karina Urbina murió antes de la sanción de la ley, unos meses antes de lograr la sanción de esa ley, y no llegó al momento en el cual los medios de comunicación empezaron a identificar la necesidad de escribir con cierto respeto sobre esas identidades. Quedó en un vacío histórico, y no puedo recuperar esa figura que es políticamente muy significativa porque no tiene suficiente producción de fuentes. Estos son algunos de los problemas que trae la guía para reflexionar y ofrece algunas estrategias, nos invita a pensar estrategias que son artesanales, que son pequeñas, que es lo que podemos ir haciendo para ir construyendo la memoria LGBT y llevándola también a Wikipedia y a los otros proyectos del movimiento Wikimedia. Esta es la presentación de la guía hasta ahora, voy a abrir la conversación para que puedan participar Sofía y Kirchner. Gracias, Vic. Sí, Sofía, me encantaría incorporarte si quisieras, si te puedes presentar también. Hola a todos, yo me llamo Sofía y soy embajadora regional de Canadá para arte y feminismo. Estoy localizada en Chuchague, que también se conoce como Montreal. Y hacemos todas las presentaciones o hablo sobre cómo llegué a este proyecto. No te pudiste presentar. Vamos a seguir adelante. Me iba a presentar a mí mismo y luego se me olvidó. Yo me llamo Owen Blacker, uso pronombre él. Estoy como a 30 kilómetros de Londres en el Reino Unido. Soy parte del equipo de gobernanza para Wikimedia LGBT. Y veo la nota de nuestros intérpretes. Para todos, por favor, hablar más lento. Entonces, más allá del trabajo que hago con arte y feminismo, también soy estudiante, graduada de sociología y trabajo sobre narrativa, dinámicas de poder, marginalización y tecnología. Entonces, algo en lo que he estado trabajando en arte y feminismo es traducción, más que nada en mi caso, al francés y guías de traducción. No solo la traducción en sí, pero el pensar sobre cómo hacemos traducciones. Y el año pasado, cuando Vic presentó esta guiata maravillosa, hubo un evento donde muchas personas mostraron muchos proyectos y después estuvimos platicando y mencionamos que impresionadas estábamos por la presentación, por la guía, por el tipo de trabajo. Y como ya habíamos estado hablando mucho sobre traducción, creo que fue alguien que dijo, ¿qué tal si tradujéramos esta guía al inglés como parte de un movimiento que estamos haciendo en arte y feminismo para alejarnos de crear todo en inglés? Todo con las referencias culturales americanas y luego traducirlo eso al resto de las regiones. Entonces, es para alejarnos de la centralización de las culturas occidentales y anglocentrista. Es difícil alejarse de esto cuando es una organización que se fundó en Estados Unidos, pero también es parte del problema de Wikimedia en inglés, que es en donde Wikipedia y hay proyectos que están conscientes, donde comienzan los proyectos y luego se traducen a otros proyectos. Entonces, tratamos de alejarnos de eso y nos dirigimos a Vic, estuvimos teniendo conversaciones y ahí fue cuando vimos el primer borrador de la versión en inglés. Tuvimos una reacción al uso de la palabra travesti, porque no es una que se usa en inglés, se usa en francés. Y como Vic mencionó anteriormente, no tenía las mismas connotaciones que habíamos entendido. Y es inspirada por las prácticas postcoloniales o descoloniales. Walter Muñolo y Encarnación Quita Rodríguez, que puedo conectar después. Y pensar cómo la tendencia de que todo empiece en inglés y eso se exporte y las cosas se borran cuando se traducen de otras culturas al inglés. Entonces, si lo que existe no encaja ya en lo que ya se entiende bajo ciertos conceptos o términos y decidimos que queríamos tener más diálogos sobre esta terminología, que fue cuando estuvo esta idea de agregar un apéndice explicando el término, la historia del término y su significado político en lugar de simplemente borrarlo y ir a ese lugar. Entonces, cuando estaban repitiendo la política del espacio valiente y amistoso, cuando pensamos en eso, en lugar de decir, híjole, no, ¿qué hacemos con esto? ¿Huyamos o evitámoslo? ¿O pretender que no sucedió? No, ok, no entendemos esto. Hagamos más preguntas, involucremos a más gente, hasta que tengamos las perspectivas que se necesiten y la colaboración. Y contamos con hacerlo todos juntes, con ese enfoque de hacerlo juntes. Y a partir de ahí, ahí es cuando creo que Owen tuvo la idea de, ok, si vamos a explicar la terminología en español, hay que incluir más historias sobre terminología en inglés. Porque al igual que en español, una palabra que no tiene la misma connotación en todos los países hispanohablantes, hay mucha terminología en inglés sobre la comunidad LGBTQ, en la cual no todo el mundo está de acuerdo. Entonces, este documento, se le agregan más y más cosas. Y esperemos que eso agregue al entendimiento general y a los detalles y lo no organizado, lo caótico que puede estar el lenguaje y la vida. Y no quiero decir que, espero que nos lleve a una producción de biografías más profunda y con más detalles de las que existen para personas LGBTQ en Wikipedia y Wikimedia. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? No, muchísimas gracias, Sofía. Owen, te quiero volver a invitar, sé que hablaste un poquito sobre la historia de Vic, pero pueden explayar un poquito más sobre lo que mencionó Sofía aquí. Sí, yo estaba muy consciente cuando estábamos hablando sobre la palabra travesti y cómo eso puede ser incómodo, al igual que no familiar, para anglohablantes que nunca han oído el término también. Y lo podemos reconocer como una palabra cognitiva, un término que no consideraríamos apropiado a usar ahora. Y estaba consciente no solo de eso, pero también el momento de no necesariamente conversaciones de buena fe sobre el uso de la palabra queer en el debate público, entre comillas, de la existencia de personas trans, particularmente aquí en el Reino Unido. Y es una conversación especialmente tóxica ahora. Y algunas personas dicen que la palabra queer solo era un insulto y que lo oyeron en la escuela por bullies y están mucho más cómodos con la palabra gay. Pero me acuerdo, ambos términos lo usaron para mí los bullies. Yo me identifico como los dos o cualquiera de los dos. Y se sintió útil y apropiado agregar más información sobre la manera en la que los términos para las personas queer en general, pero específicamente personas con personas trans y no conformes de género y diferentes experiencias de género, cómo es que esos términos han cambiado y evolucionado. Incluso en mi propia vida, sin contar en los últimos tres o cuatrocientos años en inglés y entonces parecía que si estamos agregando material extra para hablar sobre el término en español, hay una oportunidad aquí para hacer lo mismo. Y ese entendimiento del inglés también, como dijiste, Sofía. Creo que también vale la pena notar algo que no creo que era necesariamente intencional cuando empezamos este trabajo colaborativo, pero sé que hemos comentado todo y hemos tenido la reflexión de que empezamos a hablar en agosto sobre hacer esto juntes y realmente no dejamos que el tiempo sea el impulso aquí. Realmente tomarnos el tiempo de incorporar esa experiencia externa cuando la necesitábamos. ha sido una manera maravillosa de trabajar en no empujar en contra de ese sentido de urgencia que la supremacía blanca ha realmente inculcado en nosotros. sé que yo personalmente entonces ha sido maravilloso trabajar de esta manera que no ha sido realmente impulsada por el tiempo. Entonces, adelante, Vic. Gracias. 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 de participar en adaptar esta guía es porque dentro de el grupo de usuarios de Wikimedia estamos muy conscientes de que muchos de los usuarios activos y que participan muchos son personas que son como yo y viven en países que son como este el mío y entonces estamos conscientes de una necesidad de descolonizar el grupo de usuarios y de descentralizar tanto el uso del inglés pero también la la predominancia de a anglos blancos del norte global entonces el poder traer esta perspectiva a un público más amplio que no necesariamente están conscientes de la importancia de esa descolonización esfuerzo de esa descentralización es algo que yo creo que es muy importante y muy útil para que esto estemos haciendo muchísimas gracias por todas estas reflexiones me encantaría abrir la conversación para otras personas que están aquí si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir alguna reflexión por favor siéntanse en libertad pueden prender su micrófono o también pueden escribir en el chat nos dará gusto responderse de cualquier opción y pueden hacer sus preguntas o su reflexión en inglés francés o español tenemos los tres idiomas disponibles en la sesión de hoy yo tengo un comentario solo para sobre la importancia de en movimientos activistas a menudo hay metas y valores y principios que son muy lindos y fuertes pero a veces en un esfuerzo de llegar a estas metas y cumplir estas metas las perdemos decimos a tienes que comprometerte de esta manera para poder lograr el fin que va a ser mejor para todo mundo es como siempre sale eso en las películas de la historia de origen de casi todos los villanos lo que fue interesante para mí como alguien que el trabajo principal es científica socióloga social es realmente tratar de crear algo y trabajar en algo en maneras que realmente se alineen con los valores y el mundo que estamos tratando de lograr con esa herramienta entonces Kira mencionó un poco de esto en cuanto a hablar sobre no agregar esta mentalidad occidental de trabajo para darnos estas sin darnos estas fechas límites y poner marcadores muy específicos otra parte de esto que creí que era interesante que cada vez que no estábamos seguros encontramos una persona nueva entonces fue una colaboración que iba creciendo y realmente no se trataba sobre a quién va a ser el primer autor o el segundo autor en este artículo porque no quieres tener muchos coautores quieres quedarte la gloria tú mismo pero estamos aquí haciendo este trabajo de información y activismo en wikipedia que se trata sobre información abierta sobre escritura colaborativa y realmente fue manteniendo estos valores como parte de un proceso y si es muy interesante también como metodología ver la evolución del proyecto y como activamente empujar en contra en contra de los valores occidentales del norte anglicistas capitalistas para crear algo que personifique y que de hacerlo de una manera que represente los valores que queremos definitivamente entonces con eso siento que una pregunta a lo mejor es donde está esta guía donde está esta traducción ya viene actualmente está con el diseñador que le diseñador que hizo el diseño inicial para la versión original en español tenemos suerte de estar trabajando con el mismo diseñador para la versión en inglés y tenemos la esperanza de tener eso disponible para ustedes en query wikipedia entonces eso está sucediendo va a suceder en como un mes fic o o en quieren hablar brevemente sobre esa reunión si puedo tenemos en wikipedia el 12 14 y 17 de mayo eso va a ser un evento multilingüe una conferencia con pláticas y diálogos y talleres de todo el movimiento wikimedia me daría mucho gusto si quieren participar y decir algo y esa conferencia también va a ser en inglés y en español porque estamos muy conscientes de que el español que miembros de este grupo han sido muy activos los hispanohablantes en este último año y como mencioné queremos descentralizar el inglés de ser el idioma principal de este grupo si quieres agregar algo puedo un poquito bajar las expectativas principalmente vamos a ser bilingües español y en inglés y vamos a hacer esfuerzos para apoyar otros lenguajes en parte entonces por lo menos con la traducción y cuando se puede también la interpretación pero no va a ser toda la conferencia entonces multilingüe va a ser principalmente bilingüe pero sí muchas gracias a ONZ por compartir eso todos anticipamos estar con ustedes para queer en wikipedia y quiero expresar gratitud y gracias sobre crear espacios multilingües sabemos también que no es una tarea fácil pero es algo que tenemos espacio para crecer pero creo que todo es es como que les veo les veo es lo que estoy diciendo ahora si quiero mientras vamos cerrando aquí para esta sesión quisiera señalar que si todavía tenemos programas muy emocionantes el día de hoy Nira va a abrir una sesión pronto que se va a tratar sobre expandir explayar un poco sobre un taller de GIFs y no sé Nina si querías prender tu micrófono y mencionar un poco sobre eso doy la bienvenida a eso si quieres sí hola a todos entonces empezando creo que como en 25 minutos vamos a estar jugando buscando imágenes muy padres para convertirlas en GIFs es como un seguimiento a nuestro colega Madhavi Gandhi su tutorial que guió hace como un mes y espero que sea divertido y espero verles ahí gracias Nina por eso eso va a ser una sesión maravillosa entre Nina y Madhavi ya han preparado recursos maravillosos para hacer algunos GIFs entonces tenemos nuestras salas de edición virtuales tenemos listas de trabajo que estamos trabajando el día de hoy así que quiero invitarles a todo eso y esperamos verlos en algunos de estos espacios y después tendremos nuestro cierre más tarde el día de hoy pero muchas gracias Vic, Owen, Sofia por estar aquí en esta conversación sobre esto y por colaborar conmigo en esta guía ha sido una gran alegría y muchas gracias a nuestros intérpretes el día de hoy para esta sesión nos vemos pronto y nos vemos pronto